Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar crema pastelera de chocolate en 5 minutos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una crema pastelera de chocolate que nos puede servir para rellenar algún bizcocho de esos que preparamos, por ejemplo, los fines de semana o incluso, aquí os doy una idea que creo que os va a gustar, si preparamos una tartaleta, por ejemplo, con harina de almendras unos frutos secos, unas frutas deshidratadas, presionamos bien, un poquito de aceite de coco, también le da un punto muy así sabroso presionamos bien, rellenamos con la crema pastelera y tenemos unas tartitas o un postre, bueno, ideal al que no le hace falta horno, porque esa base, si utilizamos harina de frutos secos, ya está cocinada es decir, no necesitamos cocinarla y esta crema pastelera, que la voy a preparar en el microondas bueno, pues la tenemos lista en 6 minutos aproximadamente 2 para fundir el chocolate y 4 que nos hacen falta para coger la textura de esa crema pastelera en el microondas por lo tanto, ay, que no sé qué preparar de postre, que tengo invitados, que quiero hacer algo especial es que en apenas 15-20 minutos tenemos un postre, bueno, delicioso preparado así que bueno, creo que es una receta a tener en cuenta cuando queremos, bueno, agilizar en la comida son recetas en la preparación de la comida, quiero decir qué pasa, que son recetas, estas que os enseño a preparar en el microondas que son dulces, que ya sabemos todos, que no son de consumo habitual es decir, yo no voy a comer crema pastelera todos los días porque me va a hacer aumentar mi consumo de hidratos de carbono, de azúcares sobre todo, porque evidentemente lleva azúcar esta receta el azúcar en las recetas de repostería, no en todas, pero sí en muchas de ellas es casi casi imprescindible si lo sustituimos por otro tipo de ingredientes como puede ser fruta deshidratada hecha a caramelo o por ejemplo con otros edulcorantes tanto artificiales como de origen natural los polioles, como el eritritol o el xilitol no nos dan el mismo resultado podéis probar, porque a veces, bueno, pues igual para alguno de nosotros es suficiente con ese tipo de edulcorantes si los vais a utilizar tener en cuenta que no se debe cocinar con el aspartamo y que tampoco se debería cocinar con la sacarina que son dos de los edulcorantes artificiales acalóricos más, vamos a decir, más habituales los que se utilizan con mayor frecuencia sí podemos cocinar con la stevia con el eritritol y con el xilitol con cualquiera de los tres que serían los, vamos a decir, las versiones naturales más habituales también hay otras, hay muchísimas otras como la fruta del monje como algunas otras endulzantes que no se venden todavía en todos los países pero que si tenéis posibilidad de utilizarlo azúcar de coco, por ejemplo sería otra versión también válida que tiene un índice glucémico un poco más bajito es decir, versiones de endulzantes tenemos muchas pero es importante tener en cuenta que no se deben someter a temperaturas altas los edulcorantes artificiales porque pueden modificar su composición eso no quiere decir que no se lo podamos echar al café pero una vez que el café ya lo tenemos caliente y preparado eso no va a quemar porque si no nos quemaríamos nosotros es decir, vamos a echar ese edulcorante artificial en el caso de que lo necesitemos al final por ejemplo, esa temperatura del café como os digo, pero no como ingrediente para cocinar es decir, no me vale en este caso para cocinar la crema pastelera porque la voy a someter a altas temperaturas aunque sea por un corto periodo de tiempo pero las temperaturas van a ser altas así que olvidaros de ese tipo de edulcorantes que además también tienen otros problemas añadidos de los que cada vez se conoce un poquito más respecto a la alteración de la microbiota intestinal y de las señales que nos envía de, bueno, detección de ese sabor dulce entre nuestro cerebro y nuestro sistema digestivo pero bueno, eso sería tema también para otro vídeo ya que es un tema bastante interesante hoy vamos con la crema pastelera de chocolate preparada en el microondas que es facilísima en primer lugar tenemos que fundir el chocolate tengo 60 gramos de chocolate en este caso tengo chocolate para cobertura que no es tan negro pero si os fijáis en las etiquetas tiene muchísima menos cantidad de azúcar que otros chocolates con el mismo porcentaje de cacao también podéis utilizar por supuesto chocolate negro que sería perfectamente válido como lo fundimos en el microondas en tandas de un minuto o de medio minuto cuando ya está casi terminado de fundir versión tradicional al baño maría es decir, pongo un calzo con agua debajo lo que pasa es que para tan poca cantidad de chocolate creo que no merece la pena el baño maría en un minuto y medio yo ya tengo el chocolate fundido y de momento lo voy a reservar siguiente lugar vamos a utilizar huevo pero del huevo solo vamos a utilizar la yema para que nos quede cremoso y además bueno en este caso el color no nos importa mucho porque realmente no va a ser una crema pastelera amarilla sino que vamos a hacerla de chocolate y ese color amarillento pues nos va a quedar oculto pero que ocurre que cuando calentamos las claras suelen tender a cuajarse se queda con un aspecto muy feo así que vamos a utilizar solamente la yema del huevo y a esta yema le vamos a añadir también la leche tengo 250 mililitros de leche entera que las voy a añadir y voy a mezclar mientras con la yema de manera que me quede perfectamente ligado una cosa con la otra a continuación le voy a añadir el azúcar para que se disuelva son 40 gramos de azúcar blanquilla como le vamos a añadir chocolate podríais reducirlo también a 30 gramos que sería también una cantidad suficiente para darle esa cremosidad y el sabor dulce a nuestra crema pastelera y por último para darle textura necesitamos harina pero que harina es la que más fácilmente nos va a dar la textura la harina de maíz la fécula realmente de maíz tipo maicena vamos a cernirla para que no nos queden pelotillas y de esa manera la vamos añadiendo poco a poco para que quede perfectamente integrada es decir la echamos en el cernidor vamos añadiendo y a medida que añadimos la vamos mezclando ya sabéis que la harina de maíz bueno la fécula de maíz se debe disolver siempre en frío porque si lo hacemos en caliente nos quedarán grumos una vez que lo tenemos bien mezclado la vamos a llevar al microondas a 800 vatios entre 750 y 800 vatios que suele ser la potencia de los microondas más habitual durante 2 minutos a los 2 minutos sacamos el recipiente removemos otra vez y lo tenemos que volver a llevar al microondas otros 2 minutos más es importante remover que ya sabéis que la cocción del microondas no es uniforme y en este caso la segunda tanda lo voy a llevar cubierto con film transparente que va a hacer que se concentre un poco más el calor en el recipiente es decir vamos otra vez a llevarlo al microondas 2 minutos más abrimos el recipiente cuidado ya sabéis con el vapor que se acumula dentro de los recipientes que tapamos en el microondas bueno ya tenemos la crema pastelera básica terminada a falta vamos a remover para que nos quede bien bien integrada y a falta de añadirle por supuesto también el chocolate bueno ya veis que textura está cogiendo cuando la voy meneando que no es exactamente igual que cuando la saco del microondas a continuación añadimos el chocolate que tenemos fundido porque no lo hemos añadido antes pues porque si yo al huevo cuando está crudo le añado algo que está caliente que va a pasar pues que se me cuaja y que me queda una textura horrible que luego no hay quien se la coma así que ahora añadimos el chocolate y lo vamos integrando también poco a poco para tener nuestra crema pastelera de chocolate terminada es cuestión como veis de remover un poquito hasta que nos quede totalmente igualada y ya tenemos la crema pastelera terminada que cuando la vemos así en caliente está mucho más líquida que después si la refrigeramos recordad que también podéis haceros miembros del canal con las ventajas que ello supone y que tenéis todo explicado en el botón de unirse así que ahí tenéis si lo pincháis os saldrán todas las ventajas perfectamente explicadas y en relación a esta crema pastelera de chocolate pues hombre de vez en cuando cuando el 90% o 95% de nuestro tiempo llevamos una alimentación saludable pues de vez en cuando algún caprichito también nos podemos dar que eso también a nivel psicológico nos ayuda mucho a mantener nuestro estilo de alimentación saludable y no sé si os habéis dado cuenta he dicho estilo de alimentación saludable y no dieta saludable porque la palabra dieta tiene pues ciertas connotaciones de restricción que no nos suelen gustar demasiado y parece que es algo limitado en el tiempo sin embargo un estilo de alimentación es como nuestro estilo de vida lo que hacemos en el día a día y es así una percepción importante de nuestra alimentación así que espero que os haya gustado el vídeo por supuesto que le deis al like no dejéis de suscribiros al canal sabéis que podéis seguirme en Facebook en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!